Muy buenas tardes Estamos aquí preparando lo que es la danza shuar Con los estudiantes del NAB de la Escolita Facundo Valles Resaltando lo que es la cultura shuar Ya que con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo esta cultura Entonces estamos rescatando la cultura Aquí tenemos dos estudiantes también que ya se preparan para salir en la danza shuar Tenemos dos estudiantes listos, ya preparados, están bien contentos para esta participación de la danza shuar ¿Algún comentario quieren dar niños? Vengan, vengan para la cámara Saluden a la cámara ¿Qué les parece participar en esta danza shuar? ¿Algún comentario? Sí, me parece lindo ¿Están contentos de participar en la danza shuar? Sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un baile propio de nuestra cultura estudiantes del NAC de la escuelita Facundo Vallas haciéndose presentes con una danza la vestimenta no está por demás pero lo vamos a describir las mujeres con su vestido honesto acompañado de sus bellos mullos acompañado de sus hermosos collares propios de la cultura no debería saltar su chandina y su chandina hermosos chandina 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 la estima de la música del NAC el trabajo de nuestra es por eso probando y a su chandina 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 Changi-changi-changi-nya, changi-nya-ta Changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-changi-ch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!